¡Suscríbete! Aro lo ve muy cerca, Felucho lo cambia por gol a la mano derecha de Figueroa, parecía que era todo para Manucci porque empezaba ganando más o menos rápido, pero se fue apagando el equipo de Peirano, no encontró el mejor nivel ni de Felucho ni de Lucho García, esta es la extraña tapada de Figueroa, tapándola para atrás pero tapándola finalmente ante el tiro libre de Felucho y a partir de ahí de los cambios Uribe metiendo mucho delantero, metiendo mucho jugador ofensivo y Peirano respondiendo con mucho defensor, es que Alianza Universidad se mete al partido, Joyce Conde por la derecha, sale con Benincasa, saque el centro, la mueve Renato Espinosa sobre Lutiger y Neumann ante la marca de Godoy termina marcando el 1-1 que sería definitivo, hubo tiempo para alguna más de Alianza Universidad, jugaba con 10 en ese momento Manucci por la expulsión de Lucas Rodríguez, hay una muy buena de Reli Fernández para Axel Chávez, queda mano a mano, define con el pintero, se le mueve el arco un poquito, ahí tuvo el triunfo Manucci y después seguramente vamos a ver la de Cabero con Heredia, ahí está el centro de Chávez, se queda dormido, escate, le gana la línea Cabero, saca un buen remate y es la tapada del partido y quizá de la fecha la de Manuel Heredia. Gracias por ver el video.